Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal amigo, Media Más Media, el canal en el que hablamos de fotografía de stock. Yo soy Fran, para el que no me conozca, y bueno, pues por aquí detrás, como siempre, está Cristina. Hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buena, buena. Tenemos también la presencia del pepino sideral, es la mascota un poco y símbolo que nos da fuerza en este canal para continuar. Hoy vamos a ver una manera sencilla, porque nos lo habéis pedido en redes o en los directos anteriores que hemos hecho en el canal, nos habéis pedido que expliquemos cómo hacemos el tema del fondo blanco, cómo recortar una silueta y ponerla en un fondo blanco de una manera fácil y sencilla. Y es lo que vamos a ver en este vídeo. Primero que todo, pediros disculpas porque están de obras aquí al lado y es posible que escuchéis algún ruido de algún taladro, algún martillo o alguna sierra y yo qué sé. Esperemos que no nos dé mucho la lata y que podamos tener la fiesta en paz. También otro disclaimer que quiero hacer aquí, disclaimer, es que no tengo ni idea de Photoshop, sé muy poquito de Photoshop, sé lo justo para pasar el día y para hacer mis cositas del stock, así que seguro que si estás viendo este vídeo y tienes un nivel medianamente aceptable de Photoshop, igual incluso me vas a dejar un comentario de que estoy haciendo alguna barbaridad o tienes una sugerencia de cómo hacerlo mejor o más fácil, con lo cual te invito a que colabores con el canal y que dejes un comentario sobre cómo hacerlo de la mejor manera para que todos aprendamos y de paso, si no estás suscrito, suscribirte. Muy bien, pues vamos allá. Bueno, aquí veis una foto de la última sesión que estamos haciendo. Es una sesión que estamos haciendo con la intención de hacer el fondo blanco para que quien compre la imagen directamente la pueda integrar sobre un fondo completamente blanco sin que se vea el típico marquito o que no se vea ninguna marca de la foto, simplemente la figura y que se pueda poner en un fondo totalmente blanco. No es un vídeo este en el que vamos a hablar de la utilidad o no, o de si se vende mucho o poco el tema del fondo blanco. Nosotros es una cosa que queremos probar a ver cómo funciona. Pensamos que es una cosa que siempre se ha vendido, que a lo mejor no llega a ser un superventas, pero siempre las empresas necesitan este tipo de imágenes. Es verdad que los diseñadores pueden comprar una foto que no tenga fondo blanco y recortarla a ellos y ponerla en fondo blanco. Pero siempre, si se lo ponemos más fácil al diseñador, pues va a preferir tu foto que otra que tenga que gastar tiempo y energías en recortar y en poner en fondo blanco. Entonces, la forma que nosotros tenemos es la siguiente. Nos venimos aquí y creamos una capa. Esta capa la pintamos de color blanco. También otra cosa que queremos decir es que sabemos que en España solo somos tres o cuatro los que pagamos la licencia de Adobe. Nosotros la pagamos, somos uno de los tres o cuatro. Entonces, estamos hablando siempre de tener la última versión de Photoshop, la 2022, porque vamos a usar una herramienta que es novedosa y que seguramente las versiones anteriores no la tienen. Entonces, vaya por delante eso. Entonces, hemos dicho que creamos una capa, la ponemos encima y la pintamos de color blanco. Seleccionamos el blanco y la pintamos con el bote de pintura blanco. Ahora, ponemos la capa encima, le quitamos el botoncito, el candadito y vamos a recortar al sujeto. Antes de esto también, la verdad es que no estoy diciendo las cosas en muy buen orden, obviamente vamos a tener las cosas mucho más fáciles. Si vas a hacer una foto cuyo objetivo final es que esté en un fondo blanco, es que hagas la foto directamente sobre un fondo blanco, obviamente, porque te va a ser más fácil recortarla y porque los reflejos de colores que vayas a tener, pues te van a afectar mucho menos o no te van a afectar nada. Con lo cual, si tienes pensado hacer una sesión para recortar y poner en fondo blanco, nuestra recomendación para que todo sea más fácil es que la foto la hagas sobre un fondo blanco. Y ahora venimos y seleccionamos la herramienta, venimos aquí al menú y menú selección, sujeto, con lo cual el programa ya va a buscar al sujeto y te lo va a seleccionar. Aquí conviene pegar un vistacillo porque no siempre el programa selecciona excesivamente bien al sujeto. Entonces, sobre todo cuando hay pelo y contornos que no son muy definidos, pues puede tener algún problema. Pero bueno, aquí está más o menos bien, por lo visto, con lo cual sería correcto. Si faltase algún trozo por seleccionar, pues sería, con alguna de las herramientas de selección habituales, pues aumentar, o sea, añadir a la selección. Así que simplemente aquí cortamos la imagen y lo pegamos en nuestra capa blanca. Con lo cual podéis ver ya como sería el resultado final. Básicamente lo que hemos venido aquí, que es saber cómo recortar y pegar de forma sencilla y rápida, pues aquí lo tenéis. Así que bueno, este es un vídeo muy cortito, no hemos venido a explicar nada más y espero que os sirva, que podáis hacer mucho esto con fondo blanco y sobre todo que vendáis un montón para conseguir vuestros objetivos y ser felices. Un besito. Chao, chao. ¿Dónde está? La herramienta que hago en la mano.